Hola, 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 estamos aquí transmitiendo desde la FIL Guadalajara esta tarde de sábado en donde inician todas las actividades de la Feria Internacional del Libro y bueno pues estamos con una transmisión especial para todos somos de nos, este programa cultural que bueno pues como habrán visto, esta semana no tuvimos transmisión en vivo pero pues estamos ahora transmitiendo desde acá, nos vinimos a dar una vuelta con bastantes recomendaciones y pues bueno, Leslie, bienvenida también, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy feliz de estar aquí, pues ya lista para todas las presentaciones de libros que es lo que menos me gusta y también para salir al perfil que también trae libros que me parecen muy importantes y muy trascendientes para todos los asistentes en la FIL, que no he sido a todos los de Guadalajara pero definitivamente la FIL no está hecha para los de Guadalajara solamente, está hecha para todas las personas que vienen año con año de diferentes partes del país y algunos vienen de fuera ya sea por situaciones editoriales, por algunos eventos o solamente porque están en cita o vienen procesamente a el foro a FIL Aparte estamos celebrando los 30 años de la Feria Internacional del Libro y en esta ocasión la opción más interesante es que el lugar invitado es América Latina entonces la variedad y los contenidos que van ustedes a poder disfrutar tanto en el foro a FIL pero aparte pues tenemos cine, me encargo del cine, por ahí les dejamos una recomendación de la sección Quinegrafo con este ciclo de películas latinoamericanas basadas en libros obviamente tenía que hacerlo porque estamos en la feria y por ahí mi primera recomendación, les diría que es muy interesante porque es esta cinta que abrió Cantz, que se trata de Neruda, esta cinta donde participa Gael García Me emociono y no lo puedo contener a Gael García, me encanta, me encanta su trabajo y me encanta que sea con Pablo Neruda porque Pablo Neruda también me encanta a lo mejor los tres poemas que todo el mundo conoce pero me encanta que me escriben y estoy muy emocionada por este película, me intento también que se estrene en la FIL con el tema de América Latina porque definitivamente América Latina ha estado pegando de gritos desde hace mucho tiempo pidiendo a México que no nada más diga que es de América Latina sino que supongo lo que me sube y creo que con la FIL definitivamente se habrá esta oportunidad Sí, aparte hoy les voy a recomendar algo diferente no les voy a decir que vayan a las salas comerciales aunque si va a haber estrenas, ahorita les hablo de ellos pero que se lancen al cineforo de la Universidad de Guadalajara que está en la avenida Vallarta, esquina con Enrique Díaz de León allá debajo del edificio de rectoría y ahí la sala está renovada fíjate que se renovaron todo y quedó muy ad hoc para que ustedes vayan, aparte de los románticos del cine nos encanta esta cuestión de que las funciones sean a las 4, a las 6, a las 8 como se hacía antes porque sabes exactamente que puedes disfrutar en esos horarios y bueno pues esta película de Neruda se estrena el día de hoy y va a haber una repetición en la semana para que entren ahí y que lo vean hoy y el 28 que es el lunes a las 8 de la noche pueden ir a disfrutar de la cinta de Neruda que aparte trae las situaciones de Gael y de Luis Nieco que hace el papel del poeta así que bueno pues es una de las recomendaciones a Luis Nieco pues lo vimos en la serie Narcos está muy famosa de Netflix así que se la recomiendo perfectamente le digo que causó muy buena impresión en Cannes así que igual recomendadísima y la segunda que también es para estos días se trata de la cinta Hoy Quiero Volver Solo que es, fíjate que ellos hicieron, el cineasta hizo un cortometraje, le funcionó bastante bien y basado en el cortometraje decidió hacerlo largo, no es una secuela, no es una precuela sino es el mismo corto con los mismos actores pero hecho en largo se trata de una historia bastante interesante que ustedes tienen que ir a ver es un chavo que es invidente y que llega al colegio y se enamora de su compañero entonces imagínense todavía no sabe con qué lidiarse con el hecho de que el amigo no es invidente o del rollo de que él es gay pero aquí el problema no va a ser la relación entre ellos sino finalmente una tercera que es amiga de estos chavos que es la que de pronto con sus celos comienza a crear conflicto dentro de la relación y es la que definitivamente comienza a pedir que se les discrimine porque por celosa no quiere dejar que suceda pero les digo es una cinta brasileña, se llama Hoy Quiero Volver Solo del director Daniel Ribeiro, muy muy buena para que vayan a verla el día de mañana dentro del Cineforo de la Universidad de Guadalajara Es muy interesante, me gusta mucho el cine, aunque no podría hablar como tú Sí, pero yo les quiero recomendar la función o el evento que se va a llevar mañana a cabo en el foro fin, que antes era la explanada de la Expo Guadalajara y que ahora es un foro como tal De primer mundo, para que vengan y lo visiten con toda la seguridad Sí, se va a presentar el Ballet Folklorico Nacional de Panamá, Paco el domingo a las 21 horas y esta agrupación fue fundada en 2005 es independiente y es encargada de proyectar las danzas y música de folklor panameño en la línea estética que mantiene la esencia de coreografías con un toque de estilización El director es Héctor Javier Ibarra Turión y el elenco se compone de 44 bailarines y 10 músicos en escena internacionalmente se ha presentado en festivales como Raíces Unido Cultura en Costa Rica y así como festivales flóricos en España, Portugal, Italia, México, Colombia y Perú Excelente, pues ahí está la recomendación Recuerden que si vienen a la FIL, pues pueden disfrutar de los espectáculos o se pueden dejar venir directamente a los espectáculos dentro del foro FIL para que puedan disfrutarlos en la semana Leslie, no sé si quieres comentar algo más Hay otra imperdible para el jueves para los chocheteros Para los que les gusta esto del rock mexicano Bueno, los chocheteros estoy seguro que lo vamos a disfrutar tremendamente aunque yo no soy tan chochetera, pero lo disfruto tremendamente Se va a presentar también en el foro FIL a las 9 de la noche Estarás a Uriah Hernández, Caimel López, Juan Manuel Aguilera, Cecilia Tussain, Denis Gutiérrez, Valentina Rosales, Juan Cicero Ciderol, Gerardo El Ciso y Luz Humberto Navérez Y ellos van a hacer un concierto bolero-rock Pues es una muy buena propuesta Para todos los gustos, porque a los más adultos que les gustan los boleros van a poder disfrutar de los boleros pero a quienes les gusta el rock van a poder disfrutar el bolero en la interpretación rock que siempre es bienvenida, ¿no? del rock Siempre Así que bueno, pues ahí están las dos recomendaciones que les tenemos el día de hoy Estamos, les digo, desde aquí desde... Solamente una más Una más Van a el lunes 28 también imperdible El lunes 28 a las 16.30 horas en el Salón 6 Planta Baja de Expo Guadalajara Van a hacer un homenaje a Mario Vargas Llosa por sus 80 años Pero fíjate quién va a participar Santiago Rocaignolo, Javier Velasco, Juan Bonilla, Jeremías y Jeremías Gamboa Y va a moderar Pilar Reyes Entonces con la Catedral Mario Vargas Llosa y sus 80 años Interdible Excelente, pues les decía que estamos aquí en la área de prensa por eso escucharán tantas cosas de pronto sucediendo Pero vamos a estar haciendo estas transmisiones así diariamente cuando tengamos una oportunidad porque también andamos corriendo para todo Pero les recomiendo en verdad que se lancen para acá Toda la semana va a estar muy interesante Y que aparte pues disfruten de todo Entran al lunescultura.com Y les tendremos mucha más información Y los boletines de todo lo sucedido y acontecido Durante esta 30ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Y a todos los que no han venido y que no se han pensado dar una vuelta Pues vayan contando su lanita para este fin de semana o el próximo Que es cuando están las ofertas Y vengan y dense una vuelta Lesslie, muchas gracias Saludos, esto fue todo Saludos de nuevo, muchas gracias 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 Gracias